Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Gin Jam Podcast, el programa de SEO y Marketing para negocios locales. Yo soy Matías Romero y una semana más me acompaña mi gran amigo Eduardo Laborda. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo va todo? Maravilloso. Qué buena está la cerveza de manzana. ¿La has probado? No es de mis favoritas, la verdad. Me gusta más la de cebada, concretamente, si es de Málaga. Porque la cerveza en Málaga es muy buena. ¿Cómo tiras ahí de Málaga? ¿Cómo te gusta? Yo es que soy muy de mis dos tierras, porque si no se nota, tengo también ascendencia argenta. Pero bueno, no estamos para hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de SEO y Marketing. Un episodio hoy, para los que no lo sepan, cerveceo significa una tertulia sobre temas de actualidad, tanto de SEO local como de marketing para negocios locales. Y para el que no lo sepa, o sea nuevo por aquí, Edu y yo somos dos emprendedores que ayudan a negocios locales desde hace varios años a mejorar su visibilidad tanto en Google como en Google Maps. Y a convertir esas visitas en clientes, porque si solo son visitas, no mola tanto. Además, Edu y yo somos los fundadores de Jinchan Academy, la primera academia de SEO local de habla hispana, donde puedes encontrar tanto formación, herramientas exclusivas, de hecho de una de ellas hablaremos ahora en un rato, y una comunidad con más de 100 alumnos con los que aprender día a día lo que funciona y lo que no para posicionar negocios locales. Y esto de lo que funciona cada día no es que sea una frase hecha, ni mucho menos. De hecho, esta semana ha pasado una cosa muy curiosa, no sé si tú lo llegaste a ver, Edu, pero fue de estas cosas de decir, ostras, cómo mola estar en una comunidad en la que la gente está tan atenta a todo. Y es que estábamos hablando en el grupo de Telegram sobre citaciones, directorios, ¿no? Donde poner citaciones y tal, y salió a la luz Silex, que Silex, bueno, es uno de estos directorios españoles, que la verdad es que mola mucho porque indexa muy rápido, yo creo que es uno de los que indexa más rápido, a nivel de funcionalidades que te deja meter, también es bastante completito, te deja meter que si perfiles sociales, fotos, descripción y tal, y además te replican esa citación en otros dos directorios que imagino que son de su misma marca o tienen alguna especie de acuerdo para distribuir esta base de datos, y claro, dice, bueno, pues qué más le vamos a pedir a esta buena gente de Silex, ¿no? Pues había algo que se le podía pedir o no, porque claro, hasta donde yo sabía y donde creo que muchos pensábamos es que estos enlaces de Silex eran nofollow, de hecho tú mirabas, le dabas a inspeccionar elemento y evidentemente era un enlace nofollow y dices, bueno, es normal, a ver, son citaciones que no te cobran por ponerlas, te la están replicando, pues nada, nofollow y tal. Hasta que salió a la luz nuestra querida unicornia Victoria Miranda, que por cierto, la semana que viene tenemos un episodio brutal con ella de invitada sobre cómo optimizar de arriba abajo una ficha de Google Business Profile en 2023, porque guías hay muchas, pero actualizada a día de hoy esta va a ser la mejor, pues salió Victoria y dijo, no, oye, que una vez tú tienes creada la citación en Silex, si te vas a editar el perfil, vas a ver que hay una opción en el enlace que tú pones hacia tu sitio web, que cuando tú lo marcas le estás diciendo que ese enlace sea nofollow. ¿Qué pasa? Que esta opción aparece marcada por defecto, aunque tú no la marques, ¿vale? Ellos por defecto te dicen, no, mira, el enlace nofollow, pero si tú entras a editar el perfil y le quitas esa opción, de repente, pum, magia. El enlace pasa a ser follow. Yo me quedé loco, la verdad, no tenía ni idea. Y ahora, los que nos estén escuchando esto, si tienen alguna citación creada en Silex, vayan a editar su perfil, van a ver cómo esta opción está marcada, la quitan y pum, enlace follow gratis. No llevamos ni 10 minutos y acabamos de regalar un enlace a nuestra audiencia. O sea, yo no sé de qué manera se puede empezar mejor un programa. Eso te iba a decir, digo, esto es 100% Diyan Academy. Estás soltando aquí secretos. Los secretos están para compartirlos, la verdad. Y bueno, ya si se quiere enterar de otros, pues que se metan en ese grupo PIP que mola tanto. Pero no solo de comunidad vive nuestra academia, sino también de los aportes de nuestro querido profesor barra, científico loco, el profesor Laborda. Y no quiero perder la oportunidad de preguntarle qué ha hecho esta semana y en qué líos se ha metido. Bueno, esta semana tengo dos cosas que contar. Porque he estado haciendo, vamos a decir, reformas en el jardín y no he tenido mucho tiempo para trastear. Pero sí que hay dos cosas que me gustaría contar. Una que, bueno, una que voy a compartir, otra que no, pero no. Voy a compartirlo todo. Una la voy a compartir con mis queridos unicornios, que no es ni más ni menos que una idea tuya que consiste en cada, creo que es cada jueves, ¿no? El primer jueves de cada mes, hacer una auditoría de fichas. Para esto será un directo que hagamos en la comunidad, que quedará grabado además para que lo vean todos. Sabemos que ya hemos hecho alguno dentro de la academia y ha tenido éxito. Vamos a decir, ha tenido un poquito de éxito. Así que sabiendo que os gusta a los queridos unicornios de la comunidad, pues que menos, ¿no? Que hacer esto de forma ya mensual. Esto mola. Al final vimos en las estadísticas internas, ¿no? De visualización de cuáles son las clases que más se ven, los contenidos, ¿no? Para nosotros tener también feedback de qué funciona y qué no. Vimos que una clase que se llama auditando fichas de serrajeros, pues tiene un montón de visitas. Entonces le digo a Edu, oye, ¿por qué no hacemos de esto una sección? Y como me gusta mucho inventarme nombres, otra cosa no, pero Master of Naming sí que soy, dije, pues nada, de aquí sale el auditorio. El primer jueves de cada mes vamos a auditar una categoría en concreto. Este jueves, si no me equivoco, le toca al sector de reformas, pero cada mes, según nos propongan categorías, oye, queremos que analicéis electricistas, agencias de marketing, carpinteros, lo que ustedes pidan. Nosotros analizamos todo. ¿Qué es lo bueno de aquí? Que quien no ha tenido un competidor que aparentemente su ficha es peor que la nuestra, tiene menos citaciones que nosotros y su página web prácticamente no existe, y aún así está por encima. Hay cosas detrás. Ahí hay que auditar y para eso vamos a pasar nosotros. La primera semana de cada mes, para empezar bien el mes. Hay que empezar bien el mes, pues empezamos así. Y luego la segunda, que el otro día, bueno, dije, joder, me gustan mucho los torrenos, disfruto mucho de ellos cuando me los como, pero a día de hoy solo es un gasto. Y a mí me gustan los hobbies, como es el suelo local, convertirlos en formas de monetización, ¿vale? Entonces dije, ¿qué podemos hacer con los torrenos para que empiecen a darme el dinero que yo invierto en ellos, ¿no? Va a parecer que hay como torrenos todos los días, pero esto es todo una coña, ¿vale? Yo como de Pascuas a Ramos. Pero me gusta mucho. Y me gusta mucho también la comunidad. Y cuando se habla de torrenos, la forma de hablar de los torrenos. Porque creo que es una comunidad en sí, una manera de vivir, ¿sabes? Está Apple y luego están los torrenos. Bueno, pues decidí que voy a hacer un directorio. Ya he comprado el dominio, he empezado, de hecho, antes de ayer, empecé a hacer el primer directo de hacer un directorio de dónde ir a comer torrenos. Porque hay sitios donde se lo ocurran mucho y otros sitios donde no se lo ocurran en absoluto. Hay sitios en los que puedes ir de tapas a comer torrenos y hay sitios a los que puedes ir a comerte un plato rollo gourmet que hacen ahí 14 horas de cocina, así que no sé cuánto, y te ponen los torrenos que son una maravilla o un fake, o sea, una mierda. O sea, saber, ¿no? Y para esto creo que hacía falta un directorio que hasta el día de hoy no existía. Así que a partir de ahora eso existirá. Que además también pensé, joder, es difícil ir a comprar torrenos a un sitio donde te lo vendan bien, ¿vale? Porque la pieza del torreno hay que comprarla bien también, o sea, no vale comprarla en cualquier sitio ni de cualquier manera. Y además hay sitios que te timan más y en sitios que te timan menos. Pues también va a haber un directorio de dónde ir, ¿no? Cuáles son los sitios recomendados a los que debemos ir a comprar torrenos dependiendo de la ubicación en la que estemos. Como veis, es un negocio muy local también, ¿vale? Porque a mí me tira mucho esto. Y además de esto, haremos un top 10, ¿vale? De las mejores recetas de torrenos. O sea, mi idea es que si buscas torrenos tiene que aparecer mi web sí o sí, ¿vale? Con esa... Respondiendo a esa intención de búsqueda y mucho más. Y además, pues hay que monetizarlo. Y quiero hacer este proyecto, lo voy a hacer 100% en directo. En laboratorio, lo voy a hacer 100%, lo que dure ha durado, ¿vale? Pero no lo voy a hacer ni en horas de trabajo, mierte por la mañana, ni nada así. Va a ser 100% en laboratorio. Así que nada, espero veros por ahí. No son clases tan divertidas, a lo mejor, ¿no? Como esto, que se habla de muchas cosas y tal. Pero bueno, yo creo que se podrán sacar cosas de ahí. Lo peor que puede sacar es un torrenos, ¿no? O sea, que no es tan malo. Al final, bueno, yo personalmente no soy muy fan de los torrenos, tengo que decirlo. Pero debo admitir que cuando yo empecé mi campaña anti-torrenos, fui vilmente masacrado. Porque sus defensores son muchos más que yo y mejores defensores. Así que nada, asumo mi derrota. No ha estado mal, la verdad. La semana del Profesor Laborda pasé una semana tranquilita, la verdad. Ha estado bastante liado. Así que me alegra, me alegra. Yo, por mi lado, he estado también bastante liado con una actualización que ya llevaba varias semanas trabajando en ella. Pero bueno, la semana pasada es cuando más caña le di. Que de hecho, vamos a mostrarlo aquí para compartir pantalla. Para los que nos estén escuchando en formato podcast, simplemente voy a compartir una pestaña en la que se ve el gestor de tareas de SEO local. Y la nueva actualización que incluye ahora un módulo de auditoría web. Este documento lo lanzamos a principios de año cuando hicimos el estudio de factores de posicionamiento de SEO local. Que sacamos unos 150 factores. Y a raíz de ahí, sacamos un archivo, un documento, que nos permitiera controlar las tareas que íbamos ejecutando en cada uno de nuestros proyectos de SEO local. Para llevar un control y saber qué acciones nos quedaban por hacer y cuáles habíamos hecho. Esto estaba muy bien, pero ¿qué pasa? Que si el proyecto no empezaba desde cero. Que de hecho, si trabajamos con clientes, lo más común es que por lo menos la web ya esté hecha. Pues claro, no te puedes poner a implementar acciones o a hacer tareas de optimización si primero no has hecho una auditoría. Si no sabes de dónde viene el proyecto, en qué estado está. De hecho, la semana pasada hicieron un episodio sobre auditoría web nuestras compañeras de Vision SEO. La verdad estuvo muy bien, muy completo. Les recomiendo que le echen un vistazo en su canal de YouTube. Y lo que hice hecho es añadirle a este documento el módulo este, que es auditoría y análisis, donde pueden encontrar distintas tareas. Este sí que es a modo de checklist para hacer una auditoría web completa. Aquí también está dividido por distintas secciones a tratar. Por un lado tienes la de Google, temas de benchmark y rendimiento, análisis de competencia, arquitectura web, etc. No voy a entrar aquí en detalle de cada uno de ellos. Y una vez hayas terminado de hacer toda la auditoría completa, claro, dices, vale, aquí yo tengo muchas tareas que he detectado que hay que corregir o hay que mejorar, pero no todas son igual de importantes. Por lo tanto, una vez completes la auditoría, tienes que pasar a la siguiente fase, que es un documento de análisis, en el que tú vas a sacar tus propias conclusiones de lo que has detectado en esta auditoría. Es decir, vale, pues en el área de investigación de negocios vamos a analizar, pues, tanto los objetivos, el histórico, servicios principales. En el caso de que se trabaje en marcas de tercero, pues también lo veríamos. Después tenemos el apartado que comenté antes de Google, de benchmark. Básicamente es trasladar todas esas tareas que hemos trabajado en la auditoría y sacar nuestras conclusiones de qué se debe hacer, qué no, qué es más importante o qué podemos posponer. Además, este documento nos sirve también para mostrárselo al cliente, porque, claro, al cliente no le vamos a mostrar una checklist con no sé cuántas tareas de que si el archivo robots.txt está mal, que si tienes el metatitle desconfigurado, etcétera, porque, claro, el cliente va a decir, me estás hablando en chino, básicamente. Pero si tú se lo muestras aquí en un documento bien presentadito, ordenadito, por categorías, lo va a entender mucho mejor. Y, además, a ti te va a servir para sacar tareas concretas que tú puedas luego implementar. Y para eso pasaríamos al siguiente punto, que es la matriz de esfuerzo. ¿Qué es esto de la matriz de esfuerzo? Que no es una nueva película de Matrix, ni mucho menos. Simplemente la metodología que yo utilizo para darle prioridad a las tareas que hay que hacer, porque no todas las tareas son igual de importantes. Entonces tenemos que saber cuáles de ellas tenemos que hacer antes que las otras. Pues con esta matriz de esfuerzo vas a poder categorizar esas tareas que hayas definido en el documento de análisis y ordenarlas por tareas que te requieren a ti un poco esfuerzo, que las puedes hacer relativamente rápido y que van a tener un alto impacto en la web o en la ficha. Hay otras tareas que te van a implicar mucho esfuerzo, pero también generan mucho impacto. Hay otras que te requieren poco esfuerzo, pero posiblemente tengan poco impacto. Y hay otras que prácticamente deberías descartar, que son las que a ti te van a costar mucho y prácticamente no van a tener impacto en el proyecto. Entonces esto está muy bien para quitarte morralla y priorizar lo que realmente importa. De todas formas, aquí tenéis un apartado que se llama antes de empezar, que evidentemente os recomiendo que lo veáis antes de empezar a trabajar en el documento, en el que en este videotutorial explico ya más detalladamente cada una de las secciones, cómo aprovecharla, ¿vale? Para que aquí tampoco nos tiremos media hora hablando del tema, ¿vale? Este documento todos los alumnos de la academia lo tienen gratis. Si tú no eres de la academia ni tienes interés por ahora de serlo, pues también lo puedes adquirir hasta el 7 de mayo por 27 euros. A partir del 7 de mayo sube a 40 euros, que aún así me estoy haciendo bastante barato por toda la información que hay aquí, tanto de tareas de optimización como de auditoría y por las futuras actualizaciones a las que vas a tener acceso. Aquí si te vas a la pestañita de roadmap vas a poder ver todas las actualizaciones que voy a incluir, las que ya he incluido, y incluso, oye, si me quieres proponer tú alguna nueva funcionalidad que podamos meter, a Edu por lo pronto esto le ha gustado. Hay una actualización que es implementar este documento en versión Coda, que yo sé que a Edu Notion le da un poquito de grima, así que, nada. Esa va para ti, esa la ha puesto para ti. Así que, eso, hasta el 7 de mayo por 27 euros, luego sube a 40, y si, oye, eres un poquito agilibus y haces cálculos, pues casi que te cuesta lo mismo un mes de academia, te bajas el archivo, ya lo tienes. Está mal que lo diga, choo, porque parece que me estoy intentando robar a mí mismo, ¿no? Pero bueno, que cada uno, oye, cada uno que lo vea como quiera. Yo, che cumplió mi parte, que era implementar esta actualización, que le tenía muchas ganas, era difícil de poner para que no aturuchara, ¿no? Porque un problema cuando se hacen auditorías es que, uff, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Tengo aquí una checklist con 100 puntos que he visto de la web, pero, claro, ¿por dónde empiezo? En ese sentido creo que la matriz de esfuerzo va a venir bastante bien. Brutal. Yo, el único, la única pegada que yo le puse siempre era, o ya sabes, Noción, pero si ya va a estar en Kodak, pues, oye. Vea, como en futura actualización, no te puedo prometer cuándo, porque, bueno, va un poco ligado a mi tiempo, pero, mientras tanto, vendrá, lo importante es que vendrá. Yo lo tengo ya importado, hay un botón, ¿sabes? En Kodak, hay una forma de importar cualquier documento de Noción, que es un click, y yo ya lo tengo. Pues mira, el que lo quiera probar así, yo no me hago responsable, ¿eh? Si se rompe algo, lo buscáis a Edu. Oye, pues, si te parece, ahora sí, podemos empezar, minuto 25, con el programa Cerveceo. Yo creo que esto lo podríamos coger, incluso como costumbre, que cuando empecemos, antes de la cortinilla, si te parece bien, abrimos la botella, ¿no? Que se escuche el... Ahora sí, cortinilla. Empezamos con el repaso de las noticias de actualidad de SEO local. Vuelvo a compartir pantalla. Tenemos por aquí esto, muy bien. Y empezamos con la primera noticia. Se trata de la jerarquía de prioridades SEO para negocios locales con poco presupuesto. Este es un artículo de Bright Local, en el que se analizan cuáles son las necesidades básicas que debe cubrir un negocio local para abordar una estrategia SEO, incluso, pues, eso, si tienen poco presupuesto, ¿no? Y cómo priorizar cada una de estas áreas. En este caso, en una escala de mayor a menor importancia, tendríamos la ficha de Google My Business, las reseñas, la calidad del contenido, el enlazado interno, optimización web y link building. ¿Coincides con esta jerarquía de prioridades, amigo Edu, o tú hubieras puesto o quitado algún punto? La verdad es que así de pronto coincido, porque... A ver, el link building, a lo mejor había que subirlo un poco. Aunque no sean enlaces, ¿no? Que te gastes una pasta. Pero algo de link building, no sé. Yo creo que sí podría subir un poquito. Pero en todo lo demás sí que estoy 100% de acuerdo. O sea, link building te lo ponen, pero como en plan... Cuando ya has hecho todo lo otro, ¿no? En plan, no te gastes tampoco dinero en comprar enlaces si lo otro no está trabajado. Y a ver, yo creo que falta algo que es vital y son las citaciones. Las citaciones, ¿sabes? Y las haces que no te cuestan nada, ¿no? Son económicas. Y un negocio sin citaciones local es que no es un negocio. Eso es como estar en, no sé, muy mal. Es curioso que no hayan diferenciado, ¿no? Inbound links, ¿no? Que sería como enlaces entrantes de citaciones. Porque viendo que si al final es una estrategia SEO más estándar, pues sí que puedas agruparlo dentro de lo mismo. Pero en este caso, es lo que tú dices. Las citaciones, si es como las de Silex encima, oye, ni tan mal, ¿no? Fíjate, el otro día en la comunidad surgió también el tema este, ¿no? De cómo verificar una ficha de negocio y tal. Y mandó Enrique una captura que aparecía un mensaje de Google diciéndole que era importante que su negocio estuviera en más sitios, ¿no? Y que tuviera, realmente, que tuviera citaciones. Y nos sorprendía a todos, ¿no? Porque lo sabíamos todos que era importante, pero ya que nos lo diga directamente el soporte de Google en un email, a mí me pareció maravilloso. Oye, pues ese no lo había visto, Cho, ¿eh? Se me escapó a mí ese. Pues mirártelo porque ese email es oro puro. Pero se confirma de que es real, o sea, el remitente del email es una... Sí, 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 que lo mandó Enrique, ¿sabes? Que es aquí amigo de la comunidad desde los principios. No, o sea, me refiero del email que le mandaron a él, que a lo mejor era, te vas a remitente, ¿no? Y ponía Silex, arroba, Google. No, no, era... Eran relaciones públicas de Silex, ¿no? En plan, oye, no, pon citaciones, que no sé qué. Te paso aquí algunas opciones para que tú elijas, ¿no? Y eran todas de... Eras tú, ¿no? Para que compren, para que entren en academia con el hub de citaciones. No, 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 de verdad. Era el hub de citaciones, ¿eh? Es brutal. Yo he metido alguna por ahí. Ni tan mal. Sí, sí, eso te iba a decir que la semana pasada, creo que además el día era festivo, y me saltó un mensaje de Edu a incluir, creo eran tres o cuatro, si no me equivoco. Sí, tres, me son de tres. ¿Tres? Sí, pues, tres citaciones. Pasamos a la siguiente noticia, en este caso, cómo medir el éxito de una campaña de SEO local con métricas relevantes. Es un tema que a mí, la verdad, me interesa bastante. Y resulta que Bright Local, pues, ha reunido a varios especialistas SEO, imagino que todos de América, de Estados Unidos y Canadá, principalmente, para preguntarles cuáles son las métricas que ellos consideran relevantes para evaluar el éxito de una campaña de SEO local. Destacan principalmente, pues, los KPI sobre las visitas. Es decir, medir las visitas que recibes desde la ficha de Google Business Profile con parámetros UTM, para tenerlos bien diferenciados, tener monitorizado el flujo de reseñas, tanto negativas como positivas, y ponerse objetivos de ventas durante un periodo definido. ¿Tú cómo mides el éxito de una campaña de SEO local? Bueno, te podría contar alguna milonga, pero realmente, como tampoco es que lleguen muchos clientes de SEO local, sino que lo que vendo más son servicios, a mí lo que me preocupa es que el botón de llamadas se utilice. Yo mido mucho las llamadas. Todo lo demás, la verdad es que me da igual. Y además, a mis clientes les digo lo mismo. Digo, mira, vas a ver estadísticas, vas a ver un montón de mierdas, pero es que lo que les importa a ti y a mí es que tengas más llamadas y que la gente visite tu negocio. O sea, todo lo que realmente se convierta en ventas es lo que a mí me interesa y a ti entiendo que también. Y es el único KPI que yo comparto. Bueno, al final, no deja de ser un KPI. O sea, no es tanto el, ah, no, mira cuántas visualizaciones ha tenido este mes. No, no, es, mira, llamadas, llamadas reales. No sé si dentro de esas llamadas, si el cliente en este caso tiene web y tiene algún formulario de contacto, lo que sea, tú valoras también los leads que entren a través del formulario o del chat de WhatsApp, por ejemplo, o solo llamadas. No, en mi caso, lo que trabajamos con Rank and Red y tal es únicamente llamadas. Tenemos un teléfono, le volcamos el registro de todas las llamadas que ha recibido y ya está. Yo intento siempre simplificarlo todo mucho porque además es lo que intento enseñar a la gente que le interesa todo esto. Algo muy simple, muy simple y que te quite dolores de cabeza que al final es lo que nadie quiere. Al final es cierto que depende mucho del tipo de negocio. Está claro que al final, pues yo que sé, un cerrajero, un fontanero y tal, no le vas a estar diciendo, no, mira, yo que sé, vamos a medir eventos, ¿no? Con Analytics 4 dentro de tu web. El tío quiere lo que tú dices, cosas simples que él pueda entender y que al final no le distraigan del foco que es su trabajo. Pero hay también otros tipos de negocios. Por ejemplo, es cierto que quizás mis clientes que son un poco más corporativos o en el caso de una clínica estética, una clínica dental o fisioterapeuta con el que también trabajo. Claro, en ese caso, que sí que es verdad que tienen la web muy cuidada con muchos tipos de servicios y tal, ahí sí que a mí me gusta, o de hecho es una de las primeras acciones que hacemos antes de empezar a implementar cambios, y es la de, con Tag Manager, medir eventos que sean relevantes para nosotros, ¿no? Porque también nos interesa decir, vale, me lo invento, ¿no? Hay 500 búsquedas mensuales para una búsqueda de servicio más tu localidad. Y nosotros nos hemos puesto su ponte, ¿no? En top 3, teniendo un buen CTR y tal, lo que se traduce en que tenemos 80 clics al mes para esta landing. No lo podrías decir hoy, bastante bien, ¿vale? Pero de esos 80 clics, ¿cuántos están realmente pidiendo presupuesto? Porque, claro, muchas veces a lo mejor nos centramos en el volumen de búsqueda de un servicio concreto, pero luego a la hora de la verdad, por lo que sea, pues a lo mejor es un servicio que requiere de más recapacitación por parte del cliente, que compare con otras opciones, etc., y no convierte tan rápido como otros servicios, ¿no? Y a lo mejor hay otros que, bueno, tienen un volumen de búsqueda más bajo, pero el teléfono suena más, ¿no? Como tú dirías. Pues en ese caso sí que creo que es importante adaptarte un poco al cliente. Pero te quería preguntar también si tú sueles imponer tus métricas a las que te propone el cliente, ¿no? Es decir, a lo mejor yo soy un cliente tuyo y en mi cabeza te digo, no, yo es que quiero likes, ¿no? Como pasa mucho con social media, ¿no? Yo quiero likes. Y tú coges y le dices, no, mira, lo que importa es esto. Sí, sí, sí. Yo cuando tengo un cliente el que mando soy yo, eso no tengo muy claro. Y en el momento que no hay un acuerdo o que le veo dudar, digo, mira, búscate otro porque yo quiero que mis clientes a veces estén ahí al 100% con lo que yo digo y quiero asegurarme que lo que yo hago es lo que se hace. Y si no funciona, va a ser culpa mía, ¿vale? Pero no quiero hacer una mezcla de lo que yo digo con lo que tú dices y que luego que no funcione y que la culpa sea mía. Eso no lo quiero. Entonces impongo mucho. De hecho, tiene que ser a rajatabla lo que yo diga porque si no sé que no va a funcionar o tengo dudas y no quiero tener dudas. Quiero estar seguro de lo que hago. Eso bastante importante porque si no es lo que tú dices, ¿no? Al final terminan perdiendo los dos. Muy bien, pues pasamos a la siguiente noticia. En este caso es un episodio de un podcast de Rank Ranker en el que hablan de tres formas de conseguir más reseñas para tu negocio. Básicamente, pues comentan que una de estas formas es formar a tus empleados, educarles para que pidan reseñas, ¿no? Acostumbrarles a que después del proceso de venta pues les pidan una valoración a los clientes. Entonces, campañas de email, WhatsApp o SMS o dicen tener un gran servicio de atención al cliente. Imagino que esto es más enfocado a que si tú, pues, ofreces una muy buena experiencia de servicio vas a tener más posibilidades de que te dejen más reseñas. No sé a ti, ¿qué te parecen? Yo creo que las reseñas hay que pedirlas. Aunque sí que es cierto que cada año hay más costumbre de dejar una reseña que traten bien o mal, va subiendo, pero sabemos que la reseña la ponemos mucho más cuando estamos enfadados y muy poquito cuando no tratan bien, ¿sabes? Si nos la piden, casi siempre la ponemos. Entonces, yo creo que ahí, bueno, y depende, también hay un depende muy importante porque hay sectores en los que pedir una reseña es complicado. También hay sectores en los que recibir esa reseña sin que tú la pidas es más fácil, ¿vale? Y en otros. Y hay en otros que, aunque las pidas, tampoco te las ponen, ¿no? Porque, por ejemplo, un bar de carretera. Nadie quiere que nadie sepa que tú has estado en ese bar de carretera, ¿no? O, yo qué sé, o operación, ¿no? De pechos, pues, tampoco, ¿sabes? Es muy complicado en este tipo de sectores que las mujeres digan, sí, sí, me han puesto tal. También, e implante de pelo. También son sectores muy complicados. Que, de hecho, a mí me contratan muchos porque la única manera, ¿no? De conseguir reseñas con mucho texto, ¿no? Que cuente una experiencia y tal y que cual y que no haya ningún tipo de problema, pues, es comprarlas. Y yo lo veo así. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, cómo se nota que es tu tema, ¿eh? Cuando te hablo de reseñas... Se te ilumina la cara. Por eso intento colar siempre alguna noticia de reseñas. Es decir, que te vamos a poder exprimir bien. Pues, sí, básicamente es lo que tú dices. A ver, siempre habrán negocios que... Imagínate, ¿no? Un tanatorio que vas a comentar. O sea, es muy, muy difícil. Pero a mí lo que me gusta... O sea, yo poniéndome en la piel de cliente, ¿no? No de negocio, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. De hecho, hace una semana o dos, creo que fue, que estuve en Cazorla. Se nos quedó las chaves del coche dentro del coche y se bajaron los seguros. O sea, imagínate el percal. Todo mal. Ahí no queda otra que... Nos miramos unos cuantos videotutoriales de YouTube para ver si sabíamos cómo sacar las chaves. Métodos que, vamos, te dejarían locos. Hecho, ahora mismo puedo robar cualquier coche prácticamente. Pero ese, por lo que sea, no lo conseguimos abrir. Así que nos quedó otra que chamar al mecánico. Un hombre majísimo que, la verdad, se comportó súper bien porque estábamos en mitad de la nada y se tuvo que hacer, pues, básicamente una hora de ida y otra de vuelta para poder asistirnos. Y, claro, en ese momento nos dice él mismo, nos dice, bueno, sí, no pasa nada, pero bueno, si me queréis dejar una buena reseña y tal, a mí me ha ayudado mucho. Y yo, hombre, claro, sin problema. ¿Qué pasa? Que en ese momento, pues, nosotros por donde teníamos el coche, pues, lo teníamos que mover para salir de ahí y tal. Y cuando esto llegué a Málaga, ¿te puedes creer que no me acordaba cuál era su... Su negocio. Es que yo busqué muchos mecánicos, claro. Y después tuvo un buen rato y no conseguía ver cuál era exactamente él. Y me molestó mucho el decir, tío, si en ese momento hubiera tenido, yo que hice, una tarjeta con un QR o que luego me hubiera mandado un WhatsApp en plan recordatorio amistoso de, oye, lo que te comenté de la reseña, bueno, cuando a ti te apetezca o si no quieres no pasa nada, pero sí tener ese recordatorio porque muchas veces nos pasa de que en el momento no la podemos dejar por cualquier motivo y luego estamos a mil cosas y se nos pasa. Puedes meter el teléfono con la extensión de NavHunter para que te salgan todas las citaciones que tengan ese teléfono y de ahí te aparecerá seguramente el negocio y le hace la reseñita. Oye, pues, muy buena idea, ¿eh? La verdad, esa no la había pensado, pero el número de teléfono sí lo tengo. Ahora, cuando terminemos, voy a buscarlo y a ver si lo encontramos. Vale, pues, si te parece, pasamos a la siguiente noticia que es un poco curiosa, la verdad, que es cómo trackear códigos QR con Google Analytics 4, ¿vale? Este no es una noticia, sino es un tutorial, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción y básicamente comenta que, bueno, cómo tienes que configurar Google Analytics 4 si quieres tener medido estos enlaces que van a través de un QR y a mí me ha parecido curioso porque en negocios locales, pues, los códigos QR los podemos utilizar tanto para conseguir más reseñas o visitas a una landing o una promoción concreta y de esta manera, pues, podemos medir el éxito o el poco éxito que esté teniendo la campaña. Supongo que no, pero yo te pregunto, por si acaso, ¿tú mides de alguna manera estas visitas que te llegan a través de los QRs que generas para tu negocio? No lo he hecho nunca. Me parece brillante. De hecho, la estrategia está típica, ¿no? De pedir reseñas en los restaurantes, que pones un tabletop, que te lleve a una landing en la web y que te salga la típica carita triste y la cara contenta. O sea, que tenemos en la academia también tenemos un plugin que lo hace. Pues, trackear ese código QR, ¿no? Para ver qué está pasando me parece la leche. Porque tú a lo mejor tienes muchos empleados, ¿no? Muchos negocios, distintas sucursales, por ejemplo, y, claro, tú les das unas indicaciones de oye, mira, cuando venga un cliente pues muéstrale el código QR y tal, pero, claro, luego tú no sabes realmente a lo mejor si está teniendo impacto, si lo están haciendo bien o no. Y creo que de esta manera puede ser una forma bastante útil de medir si está teniendo un impacto positivo o si hay que cambiar algo. Así que, nada, lo dejaremos en las notas del programa y el que quiera, pues, que le eche un vistazo. Pasamos a la siguiente noticia. Esta te va a gustar. Esta es de maleantes. Y es ¿Cómo una web pirateada puede afectar a tu SEO local? Es un experimento realizado por Phil Phil, no sé qué más, no pone apellido, en el que, pues, él ha comprobado las repercusiones que puede tener un sitio web y una ficha de negocio cuando a esta web se la ha infectado por malware. Por hacerte un resumen de lo que él comenta en su experimento, le desactivaron el botón de sitio web que aparece en la ficha de negocio, ¿vale? Aquí puedes ver el botón de sitio web no aparece, solo llamada o guardar sitio. y también le desindexaron un montón de urls del sitio web de golpe. Bastante tocho, la verdad, yo nunca había visto un caso como este y no sé si tú alguna vez has sufrido alguna vez infección por malware en tu sitio web. Yo sí, pero eran nichos de Amazon y entonces no pude ver. Directamente se las cargaron todas y como no era capaz de quitar el bicho, pase de ellas. Es un dilema, de hecho, no sé si tú a raíz de esa experiencia que tuviste le puedes recomendar a nuestros queridos oyentes qué pueden hacer para protegerse de un ataque como este. Lo primero, asegurarse que el hosting tiene este servicio de limpieza del hosting. Yo lo tenía en un VPS y claro, ahí me tenía que buscar la vida y como tenía no sé si 40 webs ahí de afiliados y tal lo que me pedían era una brutalidad de dinero por limpiarme y no lo ganaba en Amazon para gastarme eso y sí que cuando me mudé dejé algunos de los nichos sí que me los llevé a algún hosting y les preguntaba ¿cuál es el servicio que tenéis? ¿Por qué me han infectado esta web? Creo que han rondado a los 150 euros por cada web 150 euros limpiar ese bicho yo miraría eso o sea si no somos gente que controle mucho del tema técnico no nos metamos en VPS que sé que es muchísimo más barato pero luego cuando te vienen estos problemas pues es una faena muy gorda y no acaba siendo lo que te ha gastado o sea lo que te has ahorrado por un lado te lo acabas gastando por otro. Me ocurre no estoy muy seguro si funciona así pero se me ocurre que quizás otra forma puede ser tener programada una copia de seguridad fuera del servidor por ejemplo en un Google Drive porque claro imagino que si te infectan un archivo es posible que se hacha replicado dentro del hosting pero si tú tienes una copia de seguridad externa quizás pues puedes hacer un borrado completo restaurar ese y suena la flauta. Sí, hay plugins que te permiten hacer esta copia de seguridad en un montón de sitios Google Drive Dropbox infinidad de sitios y vienen bien. Luego también no pillar plugin de estos Nullet que son gratis y que vienen con sorpresa eso también es una una recomendación interesante e instalarse también algún plugin de seguridad para que si lo intentan que les sea más difícil. Sí, yo utilizo Duplicator Pro para las copias de seguridad externas y como plugin de seguridad hay uno que me gusta mucho porque claro el problema que tengo con Wordfence y estos plugins es que me da la sensación que son muy pesados y hacen muchas peticiones a la base de datos y demás hay uno que se llama ahora no me acuerdo de memoria creo que era Wordpress lo dejaré de toda forma en la descripción pero creo que era Ghost Wordpress o algo así y es básicamente una versión bastante tocha de Wordfence porque trae muchísimas posibilidades de configuración lo típico de ocultar la versión del Wordpress ocultar el tema bloquear muchas posibles puertas traseras que trae Wordpress por defecto y demás pero es súper ligero a mí por lo menos en la juego que tengo no me carga nada en exceso y mira aquí comenta Maru que Items Security es un buen plugin y es liviano pues mira ahí tenéis también otra opción pero básicamente eso ¿no? tener tampoco hay que volverse loco con que cumplamos unos mínimos y yo creo que sobre todo lo de la copia externa nos puede salvar y si no bueno pues apagar a una empresa profesional y que se encarguen ellos pasamos a la siguiente noticia de tu querida agencia Sterling Sky por cierto se me olvidó decir que hoy a la tarde han tenido los compañeros de un anchor nada más y nada menos que a Doran Show entrevistado por David Carrasco y Angélica con un inglés brutal yo no sabía yo no sabía que Angélica hablaba también inglés bueno David me lo imaginé porque David tiene pinta de que era el típico que te sacaba un 10 en inglés en francés y en latín pero no no la verdad una entrevista impoluta si estáis interesados en temas deseo local que imagino que si habéis escuchado 50 minutos de este podcast pues estaréis un poco os recomiendo que vayáis al podcast de un anchor o a youtube por si queréis leer los subtítulos que sé que Edu ahí con el inglés se había liado un poquito ¿sabes cómo me lo he visto yo? muy interesante te cuento cómo me lo he visto yo bueno es tan rato porque como tenía que hacer cosas y tal no he podido usar todo lo que quisiera pero me he puesto la aplicación de google traductor abierta vale y le he dado a la opción de transcribir entonces tenía el vídeo minimizado vale en el móvil como estaba haciendo cosas por ahí tal lo iba llevando conmigo y iba viendo todo lo que iban diciendo pues se iba transcribiendo ¿no? al momento y lo iba leyendo has hecho un hacker tío es un apaño pero oye me ha venido bien porque no todo el mundo sabe inglés ojalá tú tú el pensamiento lateral lo tienes ultra desarrochado ¿eh? esas cosas a mí no se me ocurren tío o sea yo si no hubiera sabido pues ¿sabes lo que hubiera hecho yo? pues cierro el directo me espero a que lo suban a youtube y ya me lo veo con los subtítulos de youtube pero la verdad es que me ha dejado muy loco pues mira otra opción que tenéis ahí aprovechar el traductor de Google pues en este caso no hace falta que traduzcan nada ya lo traduzco yo y es un artículo de Chan Hilbert en el que analiza el impacto que ha tenido el update del mes de marzo de si el mes de marzo no el mes pasado pues ya estamos en macho en los rankings de algunos negocios de sus clientes ¿no? pues lleva varios clientes de deseo local y ha analizado pues eso cuáles han subido cuáles han bajado y ha visto que principalmente se vieron afectadas las categorías en este caso premiaba las categorías que son más específicas sobre negocios más grandes que tenían varias categorías secundarias un ejemplo si yo tengo un negocio que es un negocio de electrónica ¿no? un general como puede ser un media mark y luego tengo varios varias categorías secundarias ¿no? pues tiendas de móviles tiendas de yo que sé lavadoras de dispositivos electrónicos etcétera karaoke esas han perdido karaoke por ejemplo esas han perdido peso frente a otras que solamente tenían esa categoría en específico yo no sé si tú has notado alguno de estos cambios en el update de marzo o a las fichas de tus clientes no les ha afectado sí la verdad que he visto dos pero en este caso no sé muy bien cuál ha sido el motivo uno de ellos creo que ha sido un filtrado pero no creo que tenga que ver con esto de repente había cinco negocios con el mismo nombre que la ficha del cliente y el otro en este caso solo lleva reseñas y vi que pego un bajón que flipa ¿sabes? y no no vi cuál fue el motivo luego me quedé tranquilo porque a los dos días volvió a subir muchísimo a ver si se quedó como estaba pero la primera sí que le hizo muchísimo daño ese filtrado que hicieron ahí agresivo para quitarlo en medio pero en este caso el primero sigue ahí jodido estaremos atentos a ver si se recupera ese enfermo terminal ¿cómo gestionas esta pregunta no estaba preparada pero ¿cómo gestionas una situación así con el cliente que le dices? a ver en este caso es que yo a este cliente le propuse llevarle porque me hacía muchas preguntas y tenía contratado dos servicios y yo le dije a ver tío es que no tienes contratado un servicio de ese local conmigo tienes dos servicios que uno es no sé si las citaciones o si las reseñas entonces yo te puedo echar un cable pero no voy a hacer un seguimiento de cómo está rankeando tu ficha porque no me estás pagando por ello si quieres yo te paso un presupuesto y si me lo aceptas pues a partir de ahí ya lo hacemos entonces bueno este negocio cayó y aunque sí que me ha pedido un poco de explicaciones yo además he estado eliminando de 5 o 4 negocios de los que hicieron el filtrado que no le he cobrado nada por ello y aún así el tío decidió quitarme el medio no lo veo mal pero al final bueno no tiene ni puta idea del tema y dijo bueno vio que esa era la solución o sea te contrata a ti de repente me pasa esto lo ha asimilado y me ha tocado no me importa en absoluto porque al final este tipo de clientes son los que más problemas dan pero pero bien aquí comenta David que primero contrato de servicios y ya luego hablamos todo lo que quieras totalmente es una buena una buena estrategia la verdad muy bien pasamos a la siguiente noticia y en este caso nos comentan que Google está testeando un historial de línea de tiempo este es el típico historial que te muestra los sitios en los que has estado a modo de una cronología pero en este caso este historial es independiente al de Google Maps es decir esta línea de tiempo viene dentro de las opciones de Android no de la aplicación esto lo ha encontrado un usuario de Twitter y lo ha comentado por lo visto se ha instalado una versión beta de la nueva versión de Android no sé si ya van por la 14 o la 15 y te quería preguntar a ti si crees que este historial de línea de tiempo se podrá aprovechar para simular rutas y visitas a sitios en los que bueno no hemos estado pero que si nos interesa para solicitar cambios externos pero es que eso ya lo hacemos tío claro pero este o sea como de otro modo imagínate te pongo el supuesto de que capan el de Google el de Google de repente ya lo intentas hacer y no te sale la opción que nosotros sabemos a día de hoy que si funciona ¿tú crees que con esta opción como es externa a Google Maps se podría colarles por ahí como una si es externo y y tu teléfono ¿no? tu terminal realmente está registrando esos cambios creo que sí debería ser algo bastante aprovechable ¿no? para para malear incluso bueno imagino que también para el tema de reseña por eso me he seguido malear ¿no? hacer reseñas cambios externos yo malear o sea no maleo realmente pues no goceo negativo pero sí que pasar esas líneas rojas de Google ya sí ahí siempre nos movemos en esas líneas queramos muy bien pasamos a la siguiente noticia en este caso de Twitter la compañera Molly Jungblot no sé si es familiar de el cantante o simplemente que le gusta mucho dice que los amigos de Google la han contactado vía SMS para verificar los datos de su negocio es cierto que anteriormente Google había utilizado pues llamadas automatizadas para realizar estas tareas sobre todo en la época de COVID como no se sabía si los negocios estaban abiertos o no ¿a ti qué te parece esta práctica de que Google te contacte por SMS? a mi me parece muy buena idea pero de cara a los negocios de Rank & Rent que tenemos con teléfonos fijos y tal ahí nos podría penalizar un poquillo pero joder si tenemos ahí teléfonos imagino que además esto solo se hará a los negocios que tienen móviles y esto lo harán también además es muy buena idea son muy listos porque hay negocios que lo que tienen hecho es que tú tienes tú compras a lo mejor 20 tarjetas ¿vale? todas las tarjetas las envías todos esos teléfonos realmente estás haciendo reenviando ¿no? las llamadas al teléfono que a ti te interesa y de esta forma con el rollo este de los SMS el SMS no te llega o sea todos esos SMS que envíen a esos teléfonos no van a llegar así que sí o sí tendrían que tener las SIM metidas en algún teléfono para recibir esos SMS de cara a evitar el spam me parece una idea maravillosa buenísimo se le ha ocurrido mucho y de cara y también de cara a oye lo estoy haciendo bien y tengo los teléfonos asociados a las tarjetas y y hay algún problema o Google quiere tal y quiere comparar algún dato o quiere tal me parece también muy bien porque la llamada es un poco faina yo la llamada de hecho cuando veo que vienen de fuera no ascojo nunca porque ahí siempre son los criptobro y me quieren vender cosas y no me molan entonces directamente las rechazo y sé que muchas veces son de Google y no sé si sabéis que esto es importante saberlo que cuando no coges y Google te llama varias veces y tú no coges ninguna llamada hay muchas tienen muchas posibilidades de que esa ficha sea suspendida entonces si nos permiten esta opción de recibir el SMS y verificar los datos a través de un SMS pues a mí me vendría de lujo porque sí que actualmente cuando lo tenemos con teléfonos ahora mismo sí que tenemos cada tarjeta de un dispositivo y estamos muy pendientes de todo lo que llega por ahí también ocurre el problema este que tú decías de la credibilidad que pueda tener en este caso han comprobado que el número de teléfono pertenece a Google pero claro a ti te viene un número de teléfono que no tienes guardado con un mensaje de oye somos de Google Maps puedes confirmar que estos datos son correctos yo creo que mucha gente lo primero que pensaría es te va a responder mi primo porque esto huele a scam a cuatro metros sí eso es cierto pero no sé por qué joder Google es muy listo y a mí me llaman de negocios y en lugar de aparecerme el nombre o sea el número de teléfono me aparece el nombre del negocio ¿por qué cojones Google no puede hacer esto? ¿no? que cuando me llegue ese SMS si yo tengo un teléfono Android que en lugar de aparecerme ese numerito aparezca ya Google Assistant o lo que sea eso deberían de trabajarlo imagino que por las propias funcionalidades del SMS es más complicado de conseguir al final el SMS bueno que para estar antiguo ¿no? y imagino debe tener sus limitaciones bueno vamos a estar atentos a ver si alguno de nosotros recibe un SMS de Google por ahora ya a ver que se cuentan oye sigas a esta chica ¿no? o sea estás estás mencionando un tweet que ha escrito ella y no la sigues y ella me sigue a mí que es lo más curioso para gente y además luego le mandas un clip le hacemos un clip de esto y decimos mira te estamos siguiendo en directo oye no tengo ni idea de cómo me ha seguido pero la seguimos pido perdón yo es que soy muy despistado para estas cosas soy un viejo con las redes sociales pasamos a la última última ultimísima noticia del día y es un artículo de Greg Sterling en el que analiza un caso que es muy curioso no sé si preocupante pero curioso eso seguro y es acerca de una tendencia bajista en cuanto a la aparición del local pack en la SERP de Google aproximadamente pues se está estimando una bajada del 42% al 24 y 36% correspondientemente de distintos estudios que se han hecho y claro esto contradice algunas declaraciones como la que hicieron en una conferencia a puertas cerradas en las oficinas centrales de Google en 2018 en el que afirmaban que el 46% de las búsquedas tiene una intencionalidad local entonces claro mi pregunta es ¿es posible que la intencionalidad local no tenga que significar estrictamente la aparición del local pack? ¿puede haber una query que tenga intencionalidad local y no hace falta que aparezca el local pack? esto lo he visto y me ha llamado la atención también que muchas veces buscabas reparar lavadora y ahí te aparecía el local pack ahora ya no ahora ya reparar lavadora tienes que poner reparar lavadora en Madrid o en no sé dónde para que aparezca ese local pack si no metes la ciudad en muchas en muchas keywords no te aparece ese local pack que antes sí pero también creo que esto está pasando porque el local pack estaba apareciendo demasiado yo veía que ojalá es que tampoco o sea durante un tiempo ha aparecido mucho mucho y tampoco era normal yo que no sé estamos quitando de mucha importancia también a los resultados orgánicos y creo que lo que ha hecho ha sido corregir y por eso este bajón pero creo que es un bajón porque en su momento se dispararon demasiado no sé qué opinas tú has dado de lleno con lo que iba a comentar ahora que lo comenta de hecho también Greg Sterling en sus conclusiones y es que es posible que claro ahora hay que poner en contexto a la gente ¿vale? ahora mismo Google está en mitad de una demanda antimonopolio por el uso de Google Maps en Estados Unidos ¿vale? es una demanda que la trae si no me equivoco desde 2020 2021 todavía no se ha dictado un veredicto y claro podría ser que a raíz de esta demanda Google esté como tú dices aflojando el acelerador y pisando un poquito el freno de decir oye mira vamos a dejar de mostrar un poquito esto que parezca que esto es un poco más variado ¿no? de lo que es realmente y que por eso se esté forzando a esta diferencia ¿no? entre búsquedas con intenciones locales y búsquedas que muestren el local pack yo la verdad no me parecería tan raro al final tiene sentido de que por lo menos hasta que se dicte veredicto digan mira vamos a aflojar un poquito porque era verdad que antes de esto cada vez se estaba mostrando más era una burrada sobre todo desde dispositivos móviles entonces bueno veremos vamos a estar atentos a ver cómo cómo evoluciona esto al final yo creo que lo que más no tiene que preocupar a nosotros es que las búsquedas tengan intencionalidad local mientras tengan esta intención local es que quieren ir a un negocio local por lo tanto me puedes mostrar el local pack muéstrame los resultados que tú quieras en el formato que tú veas pero que al final esto termine en un cliente para un negocio local que al final creo que es lo que nos interesa así es sí bueno al final inventar el local pack tampoco está buena idea bueno no sé a mí me gusta el local pack la verdad me parece bonito oye esta esta no es una noticia como tal pero bueno la quiero poner porque lo he recibido hoy el correo lo tengo por aquí a ver si aparece es un correo que he recibido esta tarde bueno esta tarde hoy al mediodía de Bing no sé si tú lo has recibido también pero era para avisarme de que ahora puedo editar mi perfil de negocio en Bing yo sé que ahora tú eres muy pro Bing directamente desde el buscador imitando un poquito a lo que ha hecho Google con Google Business Profile eso es importante se puede editar desde el propio desde la propia búsqueda cuando siempre y cuando seas el gestor de ese negocio y luego otra cosa que es maravillosa que a mí me ha gustado muchísimo es que puedes verificar los negocios ¿vale? o sea todos esos negocios que tenemos no verificados en Bing no sé si a vosotros eso pasa pero a mí sí el otro día empecé a verificarlos todos o sea en un momento te aparece la opción de verificar es que no sé cómo era tío pero creo que todos los dominios o sea todos los negocios que tengas con dominio ¿vale? y que ese dominio tenga email de dominio se podían confirmar o sea se podían verificar al momento que ha habido un tiempo en el que era un poquito más complicado verificar y tal y ahora puedes tener una ficha suspendida en Google ¿no? en tu Google Business Profile pero luego puedes habilitarla bien entonces esto viene de puta madre porque la ficha suspendida la eliminas ¿vale? la das de alta o sea primero darías de alta la ficha en Bing eliminas la de Google y la vuelves a crear en Google y como la tienes en Bing te la verifican mucho más rápido ¿verdad? no vas a decir que se fían se fían de que al final es una fuente creíble entonces está de puta madre tío esto no creo que dure mucho pero de momento es un filón del que se puede tirar para verificar y tal y viene muy bien pues la verdad es que no se me ocurre mejor forma de terminar este programa con un tip lo abrimos con un tip el de Xilex ¿vale? por si alguno no se acuerda lo cerramos con el de Bing y yo creo que con esto hasta la semana que viene tenemos más que suficiente les recuerdo a nuestros queridos ochentes barra espectadores que la semana que viene tenemos un episodio con Victoria Miranda sobre cómo optimizar de 0 a 100 una ficha de Google Business Profile en 2023 ojo brutal vamos a sacar tips vaya muy locos por mi parte eso es todo Edu no sé si quieres despedirte de nuestros queridos ochentes me despido me despido de todos los oyentes y también les digo a todos los que están en Twitch que se esperen un poquito porque ahora leeremos un poquito las dudas que han surgido ¿sabes? en el chat y que todos los que estén escuchando esto en el podcast pues recordar que siempre ya se está grabando siempre en Twitch en vivo y que bueno que tenemos este rato ¿no? que mola mucho y que nos podemos conocer y que joder comentarios 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 ahí en enivos en en Apple Podcast en todas partes ¿vale? comentarnos cositas de que os ha parecido y nos vemos en en la próxima semana con Victoria Miranda de hecho me has recordado una cosa muy importante la semana que viene tenemos la grabación a las 7 de la tarde ¿vale? normalmente lo hacemos a las 9 la semana que viene juega el Madrid me han dicho por ahí yo no soy muy futbolero pero lo vamos a tener que grabar a las 7 porque era la única opción que había así que eso estar atento twitch.tv barra laboratorio tenéis el enlace en la descripción de este programa y nos podéis seguir también si queréis en nuestras redes sociales twitter linkedin o directamente en jinjangseo.com por mi parte eso es todo muchas gracias por escucharnos nos vemos la semana que viene aloha